Hay una grosera contradicción al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prácticamente le sancionó al Estado peruano con el pago de una reparación civil a favor de la familia de Pedro Huilca porque supuestamente y en el contexto que emite esa sentencia la Corte Interamericana es responsabilidad de Vladimir Montesinos y el Grupo Golina. Pero ahora en el ejercicio de nuestro derecho interno y soberanía decidimos lo contrario, o sea, contradice de manera directa a esa sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, ¿cómo queda eso? Es que es una sentencia que ha emitido la Corte Interamericana sin haber terminado el proceso. O sea, se supone que... Y Toledo no debió allanarse. Pero por supuesto, ahora la Corte Interamericana debe actuar una vez haya agotado el proceso en el país donde se ha generado teóricamente el ilícito y no emitir ex ante una declaración de esta naturaleza y el presidente Toledo, expresidente Toledo, rápidamente saque su chequeira y firme un cheque.